¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Estoy en la calle. Y la gente es libre de caminar en la calle sin tener que dar ninguna explicación, ¿no te parece? Sí, sí, claro, tienes razón. Entonces sigue tu camino nomás. Sí, avanza. Yo acá estoy conversando nomás con... ¿Ah, conversando? Sí, nada más. ¿Y de cuándo acá la gente conversa con los labios juntos? ¿Labios juntos? No, Grace. Te ha parecido. Joel, no me trates como una sonza. No se te ocurre meterte con esta, ¿ah? Grace. Mejor hablamos después, ¿sí? No, Joel. No entiendo cómo puedes ser tan ciego. Esta chiquita lo único que quiere es jugar contigo, ¿no entiendes? No puedes ser tan tonto, ¿ah? Grace, no es así. Fernanda y yo nos queremos mucho. ¿Acaso no te acuerdas todo lo que te ha hecho? Siempre te ha hecho sufrir y va a seguir haciéndolo. Grace, no es así. Fernanda ha cambiado. Ella está enamorada de mí. Tú no aprendes, ¿no? Ella no te quiere. Va a jugar contigo, ¿entiendes? Te equivocas, Grace. Yo estoy enamorada de tu hermano. Y lo único que quiero es estar con él. Sé que es un poco difícil porque nuestras familias se odian. Pero el amor puede más. Casi. Casi te creo. Pero no voy a permitir que le hagas daño a mi hermano. Así que en este momento voy a ir a decirle a mi mamá a ver qué opina. No, 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 Grace, Grace. No, 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 no. Por favor, por favor. No lo hagas, por favor. Al menos, al menos déjame un tiempo para yo mismo darles la noticia de que Fernanda y yo somos enamorados. ¿O sea que ya están? Sí, Grace. Joel y yo ya somos enamorados. Mira, yo entiendo que pienses mal de mí por como lo traté antes. Pero eso era porque no aceptaba que estaba enamorada de él. Ahora ya lo acepté. Y no pienso hacerle daño. Por favor, Grace, por favor. No le digas a nadie. Por favor, te lo pido, ¿sí? Está bien, no voy a decir nada. Pero pobre de ti que le hagas daño a mi hermano, ¿ah? Prometo nunca hacerlo sufrir. Más te vale. Gracias, hermanita. Ya te vas a dar cuenta que Fernanda y yo somos el uno para el otro. Y que vamos a ser muy felices. Seguramente. Gracias. Vas a ver que no te vas a arrepentir de ayudarnos con tu silencio, Grace. Muchas gracias. Bueno, yo ya me voy. Y les recomiendo que si quieren mantenerlo ustedes en secreto, mejor no se anden besuqueando por aquí. Y tú, no te olvides que estás advertida. Pobre de ti que le hagas daño a Joel. Pobre de ti. Bueno, aquí no podemos demostrar nuestro amor. Aquí. Quiero que sepas con el sol. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias.